Hola que tal tios, a todos, ¡Comenzamos! ¿Y por qué la música de Shingeki no Kyoji, The Linked Horizons, una sencilla razón? Estamos triviadísimos, porque ha salido mi skin de Fortnite, por el día del profesor. Ah no. Es la canción que escuchan de fondo chicos, para darles la bienvenida a esta clase, la clase número 20 del día de hoy. Porque hoy vamos a hablar de The Lion's Drive Back. El león regresa, y regresará a ser el salvador. ¿Y YouTube la bloqueará? No lo sabemos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, y lo vamos a averiguar. Shingeki no Kyojin, para mí una de las mejores series del último tiempo, recomendadísimo, pero ustedes todavía no tienen la edad. Así que, comenzamos con la clase del día de hoy. Bien, se me había acabado de preguntar, yo me pregunto muchas cosas estúpidas dentro de mi cabeza, y decía, bueno, ¿y por qué? Cuando el profe pone la intro debería salirse, y todo lo demás. Bueno, en Bandicam no lo deja. Y la verdad es que no me gusta editar mis clases. Es decir, los 30, 40, no, de hecho nunca son 30 minutos. Los 40 minutos que estamos en clase, en general, son de corrido, ya, son de corrido. Y si hay percance, si hay cosas que pasan, si es que me da calor, si es que me da frío, si es que me da sueño, si es que me molestan las luces. Porque, oye, de verdad, hacer esto es todo un tema. Es decir, hay un estudio que está montado, ustedes acá pueden ver el micrófono, ya, pero hay iluminación, tenemos el tema de cámara. Esta cosa ha sido bastante entretenido, por lo menos por mi parte, durante todo este año, pese a todo lo que está pasando en nuestro alrededor. Y que, finalmente, haya sido una oportunidad tremenda para todos y cada uno de nosotros de poder hacer cosas, que yo siempre digo, hacer cosas que a lo mejor queríamos hacer, pero que no habíamos tenido el tiempo disponible para poder hacerlo. Y una de las cosas es que, además de poder hacer mis clases vía Classroom, ya, también estoy haciendo las clases vía YouTube. Eso quiere decir que, primero, yo atiendo a mis cursos, ya, es obvio, ya, y luego de eso, entonces, subimos la clase a lo que es, entonces, Classroom. Bien interesante, porque la clase número 20, ahí tiene un error, pero no lo voy a arreglar, porque, no, no, está bien. Pero dice el regreso del león, el regreso del león, y se refiere, entonces, al regreso de Alessandri, con la clase número 20, que el día de hoy, entonces, estamos hablando, ya, sobre, ya, este Chile en el siglo XX. Bien, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el Loco Profe de Historia, arroba cero recargado, en profe-alvaro en Twitch, y en el canal de YouTube de El Loco Profe de Historia. Bien, invitados, entonces, a que puedan seguirme en redes sociales, en el canal de YouTube, también, en el canal de Twitch, porque se vienen sorpresas tremendas, ya, vamos a comenzar, entonces, a profesionalizar un poquito más lo que son nuestras redes sociales, porque siento que, en general, estamos haciendo un muy buen aporte a lo que es la educación en Chile. Bien, así que, el día de hoy, vamos a hablar de un tema muy, muy agotado, es decir, porque podría haberme pegado un salto mucho más largo en el siglo XX, pero, el día de hoy, yo quise hablar sobre este regreso del león, porque, en algún momento, hace unas clases atrás, vimos que el león de Deravacá, este Arturo Alessandri Palma, era muy chévere, era, era, quería hacer como, cosas buena onda, y uno dice, wow, Aslan, ha llegado, ha regresado el león, y, la verdad, las cosas que vamos a ver, que parece que no fue tan... bueno, que digamos, bueno, en realidad, la historia, en general, uno lo tiene que ir aprendiendo, ya, tiene que ir tomando fuentes, tiene que ir analizando, y teniendo, entonces, este pensamiento crítico. ¿Quién decide? Lo que es bueno, ¿no? Son ustedes, y cada uno de ustedes con su propia interpretación, ¿bien? Dicho eso, entonces, como siempre te digo, esto es una clase grabada, es una clase que tú le puedes poner pausa, la puedes adelantar, la puedes atrasar, ya, y está, entonces, disponible en tu canal de Classroom, ya, donde, además, está el PPT, donde tú puedes descargarlo y bajar, y hacer tus apuntes de manera tranquilita, ¿bien? Así que, vamos a comenzar el día de hoy, de hecho, me molestan un poco los focos, y eso es un poco que... que por eso tengo mucha luz en mi cara. Vamos ahora, muy bien, y antes de comenzar, ya, con la clase, que ahí te voy a ver, el regreso del león, dice el año, no sé qué, de verdad que me molesta. Vamos a correr esto, que es un poquito, tengo hartas cosas abiertas, pero no importa, aquí está, aquí, pues, que aquí está, y entonces, vamos a también correr esto, que ahí está, ahí está, había puesto el regreso del león ahí un poquito más abajo, por el hecho de que había un niño que había que tapar en la cara, por los derechos de doctor, digo yo, ¿ok? Bien, ahora sí, clase número 20, el regreso del león, año 1932, 1936, estamos analizando Chile en el siglo XX, y hoy, en una clase muy especial, vamos solamente a analizar un periodo, un periodo que es el regreso de Arturo Alessandri Palma, a lo que va a ser el gobierno de Chile. Arturo, eras cool, ¿qué te ha pasado? Página 132 a la 135 de tu libro, ya, y, bueno, en realidad, bien poco lo que sale allí, pero, pero en realidad lo pongo de referencia, ¿bien? Y el objetivo, vamos a caracterizar el periodo histórico, mira, 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 me quedó el objetivo, me quedó el objetivo que tenía antes, oye, profe, profe, está guateando, haga todo del medio, no, yo le dije, no, me gusta editar, y como no me gusta editar, y no, no, porque no sepa editar, es porque quedan muy pesados después los videos cuando uno lo edita, entonces, después hay que descomprimirlo, baja la calidad, no, así nomás, ya, se acabó la cosa. Caracterizar el periodo histórico entre 1932 y el año 1938, ahí tenemos una foto de nuestro amigo Arturo Alessandri, con Don Gustavo Ross y su perro, así de chulo, y ellos estaban supervisando la obra del barrio cívico, es una foto bastante histórica, y que vamos a entender entonces su contexto a continuación. Como te dije, siempre, esto es un video, tú lo puedes poner en pausa, adelantar, retroceder, hacer como que lo viste, y finalmente, seguir con tu vida normal, bien, yo espero que estén sumamente bien, mañana, porque hoy estamos haciendo esto, día jueves 15 de octubre, el día de hoy tengo un live, a las 6 y media de la tarde, en arroba cero recargado con la Universidad O'Higgins, así que va a estar bien interesante, lo dejo invitado. También hay un programa en el Facebook del colegio, hoy a las 8 de la noche, donde vamos a estar viendo algunas cosas bien interesantes, como el Festival de Inglés, y el tema de ciencias, así que hay hartas cosas que podemos hacer. Y lo más importante, mañana es el Día del Profesor. Así que vamos ahí con el hashtag FelizDíaDelProfe, y mañana, entonces, los saluditos, ojalá, recuérdense de todos los profesores que ustedes sienten que son importantes en su vida, bien, eso es súper importante. Yo saludo a todos los profesores, pero especialmente a algunos que sí son importantes en mi vida, como por ejemplo yo, que soy muy importante para mí mismo en mi vida, pero también hay otros colegas que han sido fundamentales. Y una de las cosas que para mí son muy importantes, y yo por lo menos lo veo así, quienes han sido profesores míos nunca dejan de serlo. Y eso es porque ser profe no es un trabajo solamente como alguien puede decir. Uno como profe es profesor siempre. Entonces, yo por ejemplo, todos mis profes que he tenido tanto en el colegio, en la universidad, en los magísteres, en los diplomados, yo les sigo diciendo profe. Es decir, uno me dice, pero ustedes ya son colegas, pues podría decirle, hola colega. No, para mí es profe. Entonces, si a mí un profe me hizo clase, y aquí le mando un saludo, por ejemplo, a la profe Leticia Muñoz, que ella me enseñó a leer. Para mí es un profe muy, muy importante, porque finalmente fue quien me enseñó las primeras letras y me enseñó a leer, y de ahí me fui solo, si ya no necesitaba mucho. Y ella trabaja todavía en el colegio de Pueblo Viuda, y ella sigue siendo mi profe. Es decir, es la profe Leticia. Hay otros profesores que también... Es bien interesante. Tuve una vez un profesor de matemática en la enseñanza media, que no era profe de matemática, que era, de hecho, ingeniero en matemática, que el profesor Mario Quijá, y me hizo clase. Y para mí Mario Quijá fue un soporte muy importante, porque él creía. Él creía en los niños, pese a que no era profesor, y trataba de actuar como tal, con una pedagogía muy... Claro, muy no de profe, pero sí por lo menos tenía algo que los profesores debemos siempre tener, que son altas expectativas en los niños. Y ahí más o menos como que estamos de los profes, que yo en realidad soy bien agradecido de ellos. Puede que haya algún otro más, pero en este momento, pues, que no lo recuerdo. Bien, y hablando de otras cosas, vamos a la clase. Porque anteriormente habíamos visto qué había pasado en este contexto donde el parlamentarismo había entrado en una crisis tremenda, comenzó un estallido social, que finalmente lleva al león de Tarapacá a través de esta alianza liberal, ya apoyado por los sectores medios y los sectores populares, a una elección en el año 1920, que esa elección marca un antes y un después, porque finalmente marca el regreso al presidencialismo, donde ya el Congreso deja de tener ese poder que por 30 años había tenido, y que finalmente habían sido los años más infames, o dentro de los años más infames, en cuanto a la inactividad política en el país. Y por esa misma razón, entonces, Alessandri llega al poder y utiliza estas técnicas populistas, como por ejemplo, del ir a hacer campaña, y que no se había hecho campaña política, algo que para nosotros es muy normal, hasta antes de lo que era la campaña política de Balmaceda, que finalmente él recorre al país haciendo campaña política. Bueno, Alessandri también lo hace, y Barro de Borgoyo, en realidad, él pensando que iba a hacer lo mismo de siempre, se juntó con unos amiguitos y dijo, no, yo quiero ser presidente y todo lo demás, y pensó que con eso le iba a bastar. Y finalmente llega el león de Tarapacá al poder, trata de llevar a cabo reformas en su gobierno, reformas que finalmente vayan en apoyo de la clase media, y sobre todo de los grupos más populares, pero finalmente el Congreso tiene las mismas mañas que había tenido siempre, y termina entonces por boiscotear el trabajo de este león de Tarapacá, donde es más, va a aparecer en el año 1924 un nuevo conflicto, muy similar a lo que en su momento lo vimos con el presidente Balmaceda. Es decir, aparece el poder ejecutivo, ya con el presidente, que trata de fortalecer el poder que tiene como presidente, mientras que el poder legislativo, ya quiere mantener su poder a toda costa, y es tratado entonces a Alessandri de dictador, de tirano, y eso hace entonces que comience un nuevo conflicto, ya entre lo que va a ser el poder ejecutivo a través del presidente con el poder legislativo. Ahora, Alessandri la tenía pesada, muy pesada, porque finalmente todo lo que era su proyecto no podía avanzar, debido entonces al Congreso que no dejaba entonces avanzar ninguno de los proyectos que finalmente iban en apoyo de los más vulnerables. Ahora, eso hace que finalmente Alessandri Díaz, ¿sabes qué? Se hace falta una nueva constitución, porque ya la constitución del 33 y las reformas que se le habían hecho ya no da para más, porque el Congreso tiene muchas atribuciones, y por esa misma razón entonces hay que volver a hacer una constitución que sea presidencialista, y a partir de eso crea la constitución del año 1925. Bien. Ahora, el punto está en que por toda esta negativa que el Congreso le está haciendo al presidente Alessandri, aparece un malestar social tremendo, aparece el ruido de sables, que ya lo habían visto en la clase anterior, así que si no la viste y estás viendo esto desde el canal de YouTube, arriba están ahí apareciendo ya lo que son entonces las clases anteriores. Y ahí entonces el presidente finalmente renuncia, dice que yo no puedo seguir de esta manera, ya, y el Congreso muy descaradamente al día siguiente aprueba 16 leyes sociales, como haciendo creer y ver que finalmente el problema era Alessandri, no el Congreso. Sin embargo, los militares se dan cuenta de aquello, y finalmente aparece un golpe de Estado, donde finalmente, después hay otro golpe de Estado, es una cosa muy rara, y finalmente se vuelve a llamar a Alessandri, le dice que promulgue la Constitución del año 1925, donde incluso se hace un plebiscito en agosto para aprobar la nueva Constitución, y luego entonces se llama a elecciones, donde el único que va a estar, en este caso allí, va a ser el presidente Ibañez. Bien, entonces, esto es bien interesante, porque el presidente Ibañez, ya, finalmente, lo que busca es esto, es decir, que Alessandri desaparezca de la figura política. Bien, y por esa misma razón, fíjense, el Mercurio ya decía que el problema era el presidente. Bien, bueno, el Mercurio siempre apoyando a un segmento de la población. Bien, para abriar. Y luego entonces, se promulga la Constitución del año 1925, que finalmente consagra nuevas atribuciones al presidente, y por esa misma razón, deja de ser, vuelve el presidencialismo, entonces, a la historia de Chile. Ya, ahora, se termina con el sufragio censitario, sino que ahora aparece el sufragio universal. Es decir, cualquier persona va a poder votar siempre y cuando sea mayor de edad, y que no sea mujer. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque las mujeres no tienen derecho a voto todavía. Bien, ahora, no puede, se termina con la censura de los ministros, es decir, esta cosa de que el Congreso no le gustaba a un ministro, chau, lo sacaba. Ya, eso se termina. Ya, además de eso, el tema de la, se le va a dar plazos a los proyectos de ley que se envían al Congreso, porque el Congreso lo hacía dormir, es decir, llegaban los proyectos, pero que pasaban año, 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 y no los veían, ni tampoco los trataban. Bien, y luego entonces se crea el Tricel, que es el tribunal calificador de elecciones, ya para evitar lo que era la alteración de voto, el cohecho, y el acarreo entonces de votantes. Bien, luego de eso, aparece todo un, una cosa de, un golpe de Estado, pequeño gobierno, golpe de Estado, de 100 días, de 20 días, etcétera, etcétera, ya al final en realidad, era todo un caos y un desorden, hasta que Ibañez toma el poder, ya, y luego llama a elecciones, y él se enfrenta entonces a un candidato, ya que incluso él había expulsado, que había, lo tenía exiliado en Isla de Pascua, y se enfrenta a Elías Laferte, que era el candidato al partido, comunista, y Ibañez sale con el 97% de los votos, por eso que todo el mundo preguntaba, bueno, pero Ibañez, Ibañez, ¿contra quién pelea? En realidad, si es el único candidato que hay, y ahí aparece todo este programa, Ibañez, donde él se sostenía muy fuertemente, y por eso está en la caricatura sobre mi cabeza, donde el ejército, carabinero, la aviación y la armada, entonces eran parte de los brazos que él tenía, con los cuales finalmente gobernaba el país, era un Estado dictatorial, claramente que sí, él estaba gobernando, si bien había sido elegido, de manera democrática, entre comillas, él gobernaba en realidad con un estilo muy dictatorial, había un Estado policial, donde finalmente se utilizó, ya una nueva rama que él creó, que fue carabineros de Chile, para hacer esta distinción, de lo que había hecho el ejército, previamente a Edio, porque recuerden que el ejército, bueno, es una entidad militar, y recuerden que lo que había pasado, con las protestas, antes de la creación de carabineros de Chile, donde el ejército, era quien finalmente tenía que ir, y sofocar las protestas, y se producían entonces, las matanzas, que nosotros ya hemos estudiado, como por ejemplo, la última matanza grande, que nosotros vimos, fue la matanza de Santa María de Iquique, en el año 1907, donde el ejército, finalmente, agribilla, agribilla, ya a cientos de personas, incluyendo mujeres, niños, y hombres, por simplemente sofocar, lo que era, una manifestación, entonces, este Estado policial, donde Ibañez, si hay alguien que está en contra de él, lo expulsa del país, sin ningún problema, ya que, si tiene que poner, a carabineros, a controlar el orden, no, no tiene ningún problema, y eso va a hacer, que finalmente, Ibañez gobierne, tal cual, un dictador, bien, para qué, lo que busca finalmente, un poco, el recuperar la economía, entendiendo que, en el año 1929, hay una crisis económica mundial, con la caída de Wall Street, en Estados Unidos, y eso hace entonces, que Chile, comience a ser golpeado, pero que también, hay que recordar, que una de las cosas, que más golpeó a Chile, fue el hecho, de que los alemanes, hicieron el salitre sintético, y como hicieron el salitre sintético, finalmente, el salitre de Chile, se fue a la paila, entonces, por esa misma razón, Ibañez tenía que tener, un plan de recuperación económica, ya, y, y la verdad, es que no da el ancho, bien, entonces, hay cosas, que si comienza a hacer, como por ejemplo, la creación de un código laboral, ya, y algunas instituciones públicas, que eso si es muy importante, el tema de la Contraloría, y la Tesorería General de la República, o sea, Contraloría, como un organismo externo, que va, entonces, viendo que el Estado, funcione de la manera, que debería funcionar, ya, y, la Tesorería General de la República, que entonces, se encarga, de todo lo que tenga que ver, con los impuestos, y la recaudación, y luego, entonces, aparecen, LAN y COSACH, como para un poco, salvar estas situaciones, es decir, la línea aérea nacional, que tiene que ver con los aviones, que estaba como muy de moda, y luego, entonces, la COSACH, que era la comisión de salitre, ya, y que finalmente, lo que busca un poco reactivar, esta industria del salitre, pero que claramente, está muriendo, o sea, no, no hay mucho, lo que se puede hacer, y a partir de eso, entonces, viene toda una crisis económica, una crisis política, una crisis social, ya que aumenta la agitación, y que finalmente, renuncia al gabinete de Ibañez, y termina renunciando, el propio Ibañez, y hasta ahí, nosotros habíamos llegado, bien, super, comenzamos, con la clase, del día de hoy, vamos, entonces, la pregunta es, cuando nosotros analizamos, que es lo que provoca, entonces, la caída de Ibañez, allí está, la crisis del año 1929, que aparece, con entonces, la caída de Wall Street, de la bolsa, en Estados Unidos, y que eso tiene un coletazo, a nivel internacional, niños, es decir, en todos lados, se vieron afectados, en todos, uno no puede decir, ah, es que aquí en Chile, no, acá Chile fue uno de los países, más golpeados, porque nuestra economía, depende, de los países del exterior, y luego, entonces, aparece el fin del ciclo, salitrero, porque, ya los alemanes, descubrieron el salite sintético, los alemanes, eran nuestros principales, descompradores, el salite de Chile, entonces, es más caro, ya de producir, que el salite sintético, y ahí entonces, aguante, aparece la pobreza, la cesantía, y eso hace entonces, que mucha gente pobre, vuelva a Santiago, y comience la aglomeración, entonces, si ya la cuestión social, era un tema bien complejo, imagínense ahora, que mucha gente, que estaba en el norte, que eran proletarios, que cierran las saliteras, y se vienen entonces, a la zona central, bien, donde se van a quedar, principalmente en Santiago, ya, también hay alguna otra, eh, que, otras, eh, ciudades, que van a comenzar a ir creciendo, como por ejemplo, Concepción, como por ejemplo, Malparaíso, pero, finalmente en Santiago, donde comienza a recibir, esta mayor cantidad de gente, que viene, y fíjense, aquí como, las exportaciones, de nuestro país, ya, eh, comienzan a caer, es decir, la economía de Chile, se va al suelo, niños, literalmente, al suelo, y entonces, ¿quién regresa? ¿Quién es llamado con la, Lion Señal? tututú, la persona que hasta este, hasta ese momento, había sido como más cuerda, y que estaba entonces, más pendiente, de estos grupos sociales, medio, y de las clases sociales, baja, y entonces, de león, strike back, es decir, el, el león de tarbaca, vuelve, y vuelve, para darle un golpe, a esta crisis política, para darle entonces, un golpe, a esta crisis, económica, y la verdad, las cosas que, eh, va a ser apoyado, por liberales, radicales, demócratas, la clase media, ex oficiales, sin pensión, es decir, y gente que en realidad, la estaba pasando mal, y ahí uno dice, wow, wow, pero aquí, como que algo, me huele raro, porque, a ver, no están las clases populares, es decir, qué pasa con las clases populares, eh, qué pasó, y el león, al parecer, como que empezó a olvidarse, un poquito, de las clases populares, y allí entonces, él dice que, esta cosa hay que ordenarla, porque si no se ordena, no se puede hacer absolutamente nada, y él viene a hacerse cargo, de un muerto, de un finado, y ese finado, eh, se llama la economía nacional, que, por la crisis del año 1929, había que reactivar, y para eso, él trae a don Gustavo Ross Santa María, que finalmente, va a ser, ya, el, salvador, de la economía, y uno diría, oh, entonces si lo va a hacer también Gustavo Ross, podría ser el próximo presidente de Chile, después de Alessandri, después de este león, y quizás, hubiese sido, podría haber sido, estuvo a punto de hacerlo, de hecho, casi todo el mundo pensaba que sí, y por qué no, sigamos, entonces, cuando hablamos de este segundo gobierno, de Arturo Alessandri, él llega, ahí está, fíjense, está con su perro, ahí típico, ahí esa foto, de Alessandri, ya, él lo primero que viene a hacer, es que, la constitución del año 1925, no estaba funcionando, entonces, él dijo, ok, ahora desde este momento, año 1932, la constitución, tiene que comenzar, a funcionar, y quiero que se consolide, es decir, no solamente es porque la constitución, él la había hecho, sino también porque, durante todos estos años, de desorden que había, Ibañez gobernó como un tirano, le dio la mismo, no pescaba mucho a nadie, entonces, al final, la constitución, no estaba imperando, ya, no estaba imperando la ley, entonces, ¿qué es lo que hace la constitución del año 1925? Le dice a las fuerzas armadas, ey, fuerzas armadas, aquí mandan los civiles, no mandan los militares, así que, déjense de joderlos los militares, de que hay ruido de sables, que me vienen a amenazar, no compadre, ¿qué dice la constitución? Que finalmente, las fuerzas armadas, están subordinadas, al poder civil, es decir, somos nosotros, los que tomamos las decisiones, y no las fuerzas armadas, allí aparece entonces, todo un restablecimiento, del orden público, que principalmente, lo tiene a cargo de carabineros, que era una institución, que fue creada en el año 1927, por Carlos Ibañez del Campo, recuerden, que Carlos Ibañez del Campo, era un general de ejército, ¿ya? Y entonces, como para limpiar un poco la imagen, y crear una nueva institución, de orden y seguridad, crea entonces carabineros de Chile, ¿bien? Pero su principal pega, de Arturo Alessandri, es sanear, ¿qué cosa? La economía del país, y para eso entonces, como está apoyado, por grupos radicales, demócratas, de movimientos, en este caso, liberales, de algunos sectores de izquierda, ya podemos decir que, y Carlos, perdón, Arturo Alessandri, viene apoyado, más bien como una especie, como de centro, ya, o como un grupo mayoritario, de gente entre izquierda, y centro, ya, y parte también, de la centro derecha, es decir, no está por grupo, ni de izquierda extrema, ni de derecha extrema, pero, pero, y aquí hay un pero, que es bien interesante, cuando se suma el partido conservador, al gobierno de Alessandri, y Alessandri, da un giro hacia la derecha política, es decir, deja la izquierda de lado, esta cosa de fijarse más en el pueblo, en cómo los puede apoyar, en las leyes, y comienza entonces, un giro hacia el empresariado, hacia la clase oligarca, es decir, muy similar, entonces, a lo que sucedía antes, del año 1920, antes de su primer periodo, y ahí es donde decías, pero Alessandri, tú eras chévere, a ti te gustaba, y tú estabas ahí, con el pueblo, con los grupos proletarios, con los grupos bajos, y ahora, te uniste a la oligarquía, a estos grupos, que tenían la plata, y todo lo demás, y claro, ese es el cambio, que hace, entonces, Alessandri, en su primer gobierno, a Alessandri, en el segundo gobierno, es completamente distinto, es otro Alessandri, ok, y ahí aparece, entonces, esta cosa, de la reconstrucción nacional, entonces, ellos quieren hacer una obra, ya que ellos la titularon, obra de reconstrucción nacional, ya, y por esa misma razón, lo que busca un poco es, reconstruir, toda la economía, que está muy malograda, del país, y finalmente, entonces, va a poner, en el ministerio de Hacienda, y de Relaciones Exteriores, a el partido conservador, y eso le asegura, que por ejemplo, en Hacienda, la plata, tenga mucha relación, con qué, con los grupos, de los grandes empresarios, y por esa misma razón, entonces, comienza a ordenar, bien, ahora, por un lado, ocurre eso, pero, qué pasa con el resto, qué pasa con Alessandri, y su gobierno, pero, qué pasa también, contra los otros partidos políticos, bueno, en realidad, es bien interesante, porque en el año 1932, ya, ex militares, ya, armando, o liderado, en este caso, por Jorge González, von Maré, ya, va a crear, el partido nacional, socialista chileno, que es el partido nazi chileno, y usted me va a decir, a ver, profe, es el mismo partido nazi, que Hitler, llega al poder, en el año 1933, pero, en Alemania, el mismo partido nazi, que, como que yo sé algo, de que hicieron atrocidad, en la segunda guerra mundial, sino, ya, es decir, el partido nacional, socialista chileno, el partido nazi, era un partido, que tomaba elementos, alemanes, como por ejemplo, el saludo, romano, esto de hacer así, de andar vestido, en medios militares, ya, y todo lo demás, pero, y creerse que, finalmente, lo que es del país, es bueno, ya, hasta por ahí, va bien la cosa, pero todo lo demás, esta cosa, es de la supremacía, del color blanco, de que, eh, todos los otros grupos, de la sociedad, son poco menos que basura, no, eso no es así, ya, y ellos creían, que finalmente, era a través del orden, ya, que finalmente, se podía construir, un nuevo país, bien, entonces, el partido nazi chileno, es completamente distinto, ya, a lo que es, entonces, el partido nacional socialista alemán, ya, que es el partido nazi alemán, bien, ahora, ojo, 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 ¿por qué? porque van a haber nazis en Chile, sí, pero van a estar en el sur de Chile, más menos como en la zona de Osorno, Valdivia, donde ahí habían grupos de alemanes, que habían venido a colonizar, ya, eh, anteriormente, que ya lo habíamos visto en otras clases anteriores, entonces, eh, allí sí van a haber nazis con decorte alemán, pero en realidad, en la esfera política nacional, no van a tener mucha importancia, de hecho, ni siquiera tienen importancia, pero si el partido nacional socialista chileno, ese partido nazi, que se escribe con C, y no con Z, ya, eh, era un grupo de intelectuales, de chiquillos de la universidad, que pensaron, y que vieron que, a través de este patriotismo, podría, entonces, Chile ordenarse, y finalmente ser, ya, eh, un partido que finalmente pueda aportar, y apoyar a la clase trabajadora, bien, por eso, en el año 1932, ya, se crea entonces, este partido, el partido nazi, luego, aparece también el partido socialista, en el año 1933, que ya comienza a tener, un protagonismo, ahora, muy asociado a la izquierda, es decir, a las clases populares, a las clases obreras, ya, y comienza entonces, a, a representar, a estos grupos, que, estaban siendo marginados, ya, dentro de la sociedad, y que finalmente, eh, ellos ven, que, llegar a mejores condiciones sociales, se puede hacer, pero a través de la vía legal, y luego, en el año 1935, se va a fundar, el movimiento nacional, de la juventud conservadora, que después, en el año 1937, se transforma, en la falange nacional, y que la falange nacional, en unos años más tarde, se va a transformar, en lo que es, el partido demócrata cristiano, que hasta el día de hoy funciona, entonces, con esto, con estas cosas políticas, uno puede decir, a ver, a ver, el profesor medio mareado, ¿cómo que harían entonces, los partidos políticos, de la época? Ah, y ojo, y antes pasan a eso, eh, la gente que está atrás, ya, eh, ellos son del partido nazi, ya, es un poco como se vestían los nazis, los que se creían nazis, ya que eres como una especie de boy scout, ya, que, que ellos se vestían de esa manera, bien, entonces, muy similar, bueno, si dirá, hay muchas cosas similares, con los nazistas de Alemania, pero que no tienen relación, entonces, con, eh, con ser nazis, como los nazis alemanes, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Fíjense, hay tres bloques, aquí se van a aparecer, tres bloques políticos, el primero de izquierda, donde vamos a tener el partido comunista, y el partido socialista, ¿ya? Hay un bloque de centro, donde están los partidos radicales, o el partido radical, con la falange nacional, y recuerden que la falange nacional, en su momento, ya va, después transformarse en la democracia cristiana, y luego, entonces, aparece los partidos de derecha, como el partido conservador, y el partido liberal, ¿ya? Entonces, ¿uno cómo puede asociar, eh, esto? Simplemente, ideologías políticas, la derecha, más asociada a todo lo que tenga que ver, con el empresario, con la oligarquía, con el tema de la plata, los partidos de izquierda, a los trabajadores, a las clases, eh, obreras, y los partidos de centro, también asociados, ya, eh, en su momento, a personas que vienen de la clase media, ya, no, no es muy buena la comparación, pero es menos como para que ustedes lo puedan entender, ya, el cómo podría hacer esto, en esta reorganización de fuerzas, y luego, entonces, aparece todo lo que tenga que ver, con esta oposición, ya, con esta oposición que se le va, que va a tener a Alessandri, porque, claro, es decir, uno pensaba, ya, que si yo era, por ejemplo, socialista, comunista, eh, si era en este caso, del partido demócrata, si era en este caso, la falange, si era, por ejemplo, del partido nazi, ya, y ahí, fíjense que está con C, no con S, con Z, como, como el partido nazi alemán, ya, eh, uno podría pensar que Alessandri, iba a apoyar al pueblo, porque iba a apoyar leyes, que iban en beneficio del pueblo, ya, y la verdad es que, eh, no va a ser así, incluso, es más, Gustavo Ross va a ser, llamado el ministro del hambre, es decir, eh, comienza a reactivar la economía, pero teniendo en cuenta que, él cree que es a través de, el empresario, el que finalmente va a poder tener, la, el protagonismo de esta reactivación, bien, y luego entonces, eh, en ese, en ese sentido, el gobierno radical, dice, sabes que, yo no estoy ni ahí con Alessandri, porque Alessandri nos traicionó, y ellos se salen, ya de allí, y crean el frente popular, y esto va a ser bien interesante, ¿por qué? porque los frentes populares, son, eh, agrupaciones de partidos de izquierda, ya, y ellos van a ser entonces, la oposición, y que, eh, estaban bajo, eh, el pensamiento, de la unificación, a través de los partidos de izquierda, bien, ahora, mientras tanto, eso pasaba, eh, Gustavo Ross, fue llamado, el mago de las finanzas, porque hizo un montón de cosas, que comenzaron a reordenar, por ejemplo, los pocos fondos, que venían desde el salitre, el cómo reactivar la economía del salitre, cómo hacerlo un poco más rentable, ya, y comenzó a llevar todo un cabo, de obras, eh, un plan de obras públicas, de react, para poder reactivar la economía, para poder tener mano de obra, ya, funcionando, y con recursos, ya, a partir de eso, hay cosas emblemáticas, como por ejemplo, el barrio Cívico en Santiago, el estadio nacional, que ahí está, eh, se comienza a construir, en esta época, y, claro, comienza, a generar empleo, comienza a generar recurso económico, pero, que comienza a sufrir, con los bajos sueldos, con la cesantía, con la carestía económica, era claramente, las clases populares, y por eso, que era también llamado, el ministro del hambre, ahora, desde el punto de vista económico, también, hay que, eh, hacer una devaluación monetaria, se hace en control de importaciones, es decir, se trata de reactivar, que Chile exporte, perdón, se trata, de reactivar, que Chile exporte, más, de lo que importa, es decir, que nosotros vendamos, más, de lo que compramos, y a partir de eso, entonces, se hace una reactivación económica, donde finalmente, el, se le pide, ya, a la industria textil, que comienza a generar, más empleo, porque es ahí donde había mucho desempleo, y aparece entonces, también, la reactivación, de lo que van a hacer, las saliteras, ahora, con la incorporación, de ventas de salitre y yodo, ya, y que, eso la van a hacer, un poco más competitivo, a nivel internacional, pero claramente, que gran parte, de las saliteras, ya habían, eh, cerrado, y es más, después aparece la COSACH, ya, donde la COSACH, trata, de, eh, tomar, ya, este, este, recurso salitero, y es más, se va a pensar entonces, en cómo el Estado, se va a hacer cargo del salitre, entonces, se dan cuenta, que lo mismo que pensaba, Balmaceda, en su momento, ya, es lo que, eh, posteriormente, se va a hacer, ahora, eh, cuál es la diferencia, que, que lo van a hacer, cuando ya nadie compra salitre, bien, o cuando muy poca gente compra salitre, cuando ya los mercados, no están comprando salitre, en cambio, eh, no se hizo, cuando sí lo iba a hacer Balmaceda, y, y por esa misma razón, uno dice, bueno, nos perdimos una posibilidad, tremenda, de ser un país desarrollado, porque tuvimos el espacio, tuvimos el, el momento, ideal, para, para poder hacernos, ultra ricos como país, y, y finalmente no se hizo, bien, ahora, todo esto, va a generar un montón de descontento, también, porque, claro, se va avanzando, muy lento, ya, en la reactivación económica, y por esa misma razón, ya, Arturo Alessandri, va a tener que usar, eh, a los carabineros, para poder mantener, este orden público, pero también, se van a crear, las milicias republicanas, esto es una cosa, muy rara, porque, a ver, profe, como una milicia republicana, sí, es decir, gente, de civil, que va a, en este caso, defender, el gobierno, de Alessandri, ya, entonces, lo que se busca, es finalmente, mantener, este orden público, a costa, de, incluso, si tienen que haber, estados de sitio, bueno, vamos a tener estados de sitio, si tengo que tener, este grupo de civiles armados, los voy a tener, es decir, aparece, ya, toda esta cosa, de poder, tener, un orden público, sí o sí, y fíjense, acá, las milicianas, dicen que, oye, si era necesario, eh, yo doy mi vida, o sea, yo doy la vida, por finalmente, poner, un, un sistema republicano, y defenderlo, es decir, ¿por qué? porque se tenía mucho miedo, ya, a que ocurriera lo que ocurría en Rusia, por ejemplo, con la revolución rusa, ya, y donde el partido comunista, había tomado el poder, entonces, eh, esto es bien interesante, ya, porque finalmente, el presidente decía, mira, es que, da lo mismo, que, que, que bien, que, que estén y todo lo demás, y no reparaba en, en las milicias republicanas, bien, es decir, no estaba en contra de eso, ahora, ¿cuál es el punto? que, de todo esto, ya, vamos a comenzar a tener que, estas medidas represivas, van a tener consecuencias, incluso, nefastas, ya, y eso, nosotros lo vamos a poder ver, que, finalmente, Alessandri, para poder mantener el orden público, simplemente le pedía al Congreso que le diera, ya, atribuciones especiales, o atribuciones extraordinarias, porque, si había que vigilar, si había que arrestarse, si había que restringir la libertad de prensa, si había que allanarse, de manifestantes, tenían que hacerlo, ya, y Alessandri decía que, había que hacerlo, porque de esa manera, ya, era la única forma de mantener el orden, bien, entonces, claro, Alessandri está aportando, desde el punto de vista económico, gracias a Gustavo Ross, y eso va a hacer, que Gustavo Ross, sea el candidato presidencial, ya, que va ahora, a las próximas elecciones, y uno dice, ah, pero, miren, Alessandri, pese a todo, en realidad, tiene el apoyo de la derecha, tiene el apoyo de la clase empresaria, porque, ahora, es amigo con ellos, y, entonces, Gustavo Ross va a salir, va a salir libre, ya, no va a tener ningún problema, y, claro, y, de hecho, Gustavo Ross, tiene todo, para poder ganar, como ministro de, en este caso, de Economía y de Hacienda, él llevó a cabo un plan, que, si bien, puede haber sido muy austero, por lo menos, trató de mantener, la reactivación económica, del país, ahora, ¿dónde se cae todo esto? El, 5 de septiembre del año 1938, ¿por qué? Porque, unos, chicos, unos niños, jóvenes, del partido nazi, recuerdan del partido nazi chileno, ya, se juntaron con Carlos Ibáñez del Campo, y ellos dijeron que, eh, esta situación ya no da para más, porque Alessandri, como que no da el ancho, y todo lo demás, y ellos dicen, es que nosotros vamos a hacer un golpe de estado, ya, nosotros vamos a hacer un golpe de estado, que lo que vamos a hacer finalmente, es poner después, eh, hacer un golpe de estado, donde nosotros vamos a tomar, algunas cosas, cosas que, el, ellos creían que, los militares, se iban a motivar con el golpe de estado, y que iban a poner entonces, como presidente, a Carlos Ibáñez del Campo, que él había estado en Argentina, pero que después volvió, ya, y que, en, a Carlos Ibáñez, de hecho, él quería, él quería ser presidente, entonces, el punto está, en que, eh, estos jóvenes, los jóvenes nazistas, dijeron, mira, la única persona que nos representa a nosotros, es Carlos Ibáñez del Campo, así que vamos a hacer un golpe de estado, para que Carlos Ibáñez del Campo, llegue a, a ser presidente, y entonces, ellos se van a, se toman, el edificio del seguro obrero, ya, y, el día 5 de septiembre, en la mañana van, se toman el seguro obrero, se toman también parte de la Universidad de Chile, y, entonces, eh, el presidente, Alessandri, al ver que, que ellos están en esta situación, toma una determinación, ahora, ¿cómo se dan cuenta que ellos se tomaron, eh, este asunto? Porque, ellos estaban en el seguro obrero, y un carabinero los vio, que se iban, iban metiéndose gente, y todo lo demás, y cuando el carabinero fue a ver, que, qué es lo que pasaba, ya allí, eh, salió, lo salieron a ver, y le dispararon, ya, y le disparan entonces al carabinero, y el carabinero cae muerto, entonces, el edificio del seguro obrero, queda al frente de la moneda, ya, y se dan cuenta de que, mataron a un carabinero, y allí en donde Alessandri dice, oye, ¿sabes qué? chau, esto me lo resuelven, ya, y, si hay que matar a todos estos cabros chicos, mátenlo, ya, y eso finalmente, eh, ahí dice, ahí yo puse la frase, dice, que no quede nadie vivo, mátenlo a todos, es lo que dice Alessandri, dice, ya, 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 vayan, y esta cosa no puede ser, ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que van los carabineros, y a toda la gente que está en el seguro obrero, en el edificio del seguro obrero, más los que están en la Universidad de Chile, los llevan al edificio del seguro obrero, y finalmente los fusilan, literalmente, los matan, a todos, literalmente, entonces dice, pero, pero, a ver, profe, Alessandri da la orden, de que los maten a todos, gente que, que claro, querían hacer un golpe de estado, eran cabros chicos de 20, 25 años, y que, claro, la idea era como tomarse el seguro obrero, para que los militares salieran al poder, los militares no salieron, no estaban con ganas de hacer golpe de estado, y Bañez, de hecho, fue el que crea toda esta cosa, se hace el loco, y estos chiquillos, va a carabineros, los toma, los saca, a todos, y ellos ya están rendidos, pero, pero en vez de llevarlo a alguna cárcel, en vez de llevarlo entonces, a, incluso a pasarlos por la justicia, ya, ellos son acusados de traición, y finalmente son asesinados, y fusilados, ya, in situ, allí, en ese momento, y es complejo, y es complejo, porque finalmente, Alessandri, no tomó el peso, primero, de lo que pasó, es decir, la cantidad de personas, me parece que son 68 personas, que murieron, ya, ese día, donde fueron acribillados, y fueron asesinados, de formas muy brutales, pero, pero, lo más, lo más complejo de todo esto, es que ya, eso de las 5 de la tarde, ya había pasado todo, es decir, ya, habían sido asesinados, estos chiquillos, y que finalmente, después el presidente, comenzó como, como hacerse un poco el loco, ya, y eso, llevó entonces, a que la prensa, después se diera cuenta, de lo que había pasado, y, y comenzó entonces, toda una situación, contra, en este caso, el presidente, Alessandri, y que es más, primero, Carlos Ibáñez, va a tener que renunciar, inmediatamente, ya, a ser candidato, de, a la presidencia, porque claro, él estaba metido, y él estaba sindicado, como uno de los autores intelectuales, entonces, Ibáñez se retira, ya, se retira, de la presidencia, y además de eso, Jorge González Fonmare, que recuerden que era el líder, del partido nazi, también se retira, también se retira, de la, de la candidatura presidencial, y eso va a hacer, que Pedro Aguirre Cerda, que era el candidato, del Frente Amplio, perdón, del Frente Amplio, del Frente Popular, disculpen, ya, del Frente Popular, ya, se vaya a enfrentar, contra Gustavo Ross, pero fue, tan, repudiado, este hecho, de haber matado, a esos chiquillos, que con veintitantos años, que eran jóvenes intelectuales, y era, esto es muy interesante, porque es la primera vez, que se asesinaban, y no a grupo, de obrero, porque ya habíamos visto, con Santa María de Iquique, con la represión de la carne, ya en Santiago, en Valparaíso, con los portuarios, que se habían matado obreros, salitreros, pero esta vez, se mataron intelectuales, es decir, gente que estaba en la universidad, gente que, venía de una clase media, que habían venido de regiones, y era un grupo chiquillo, pues ya, eran 70 cabros, que en realidad, estaban repartidos, en dos lugares, que los juntaron después en uno, y era, súper fácil de pescarlos, mandarlos a una cárcel, y todo lo demás, pero finalmente, lo acribillaron, ya, y lo acribillaron, por orden entonces, del presidente Alessandri, eso mismo hizo que Gustavo Ross, ya, que era la continuidad, que recuerden que era el ministro de Alessandri, finalmente, perdiera la elección, contra Pedro Aguirre Cerda, por una sencilla razón, o sea, había sido algo tan deplorable, lo que se había hecho, que finalmente, esta matanza del seguro obrero, que, una de las cosas muy raras, es que, es gente de derecha, es decir, matando a gente de extrema derecha, porque, los nazistas, son, claro, de extrema derecha, son grupos muy patriotas, ya, que ven el tema económico, ya, son de ultraderecha, pero, pero claro, Alessandri finalmente, los termina matando, bien, sin necesidad, y ese es el punto, sin necesidad, y eso hace que, finalmente, Gustavo Ross, ya, no gane la elección, y que gane entonces, el presidente Pedro, aquí, Reserda, y ese es, lo que vamos a ver entonces, la próxima clase, entonces, para terminar, ya, el día de hoy, vamos a ver que, entre el año 1925, y el año 1932, o sea, de verdad, fueron momentos, muy muy convulsionados, es decir, desde que renuncia, el presidente, Alessandri, hasta que finalmente renuncia a Ibañez, es un periodo de la historia de Chile, muy complejo de poder entender, ya, así que, si entendieron muy poco, decir, ah, no, porque hubo un golpe de estado, después volvió, un golpe de estado, volvió, y después vuelve Alessandri, ya, con eso estamos bien, ahora, Carlos Ibañez trató de hacer algo, ya, de manera muy dictatorial, ya, de manera, incluso casi violenta, ya, muy tiránicamente, ya, trató de modernizar, por ejemplo, el tema del estado, dar algunos derechos sociales, pero que finalmente no fue capaz, y eso hace que Ibañez termine renunciando, incluso saliendo, ahí, por la puerta chica, ya, del gobierno, y eso hace entonces que vuelva Alessandri, un poco, a poder poner orden, en todo esto, sin embargo, el problema, ya, es que, ya habíamos visto que entre el año 1931, y 1932, habían habido, fíjense, mucha violencia de por medio, habían habido golpes de estado, ya, incluso un gobierno socialista, que duró 10 días, y, y toda esta cosa viene, entonces, Arturo Alessandri, ya, a, finalmente, a poner orden, ahora, ¿cuál es el punto? Que Alessandri, en este periodo, como ustedes lo pudieron ver, usó mucho la represión, ya, y la violencia, para poder acallar a toda la gente, que estaba como opositor a él, se acercó mucho a la oligarquía, ya, es decir, a los grupos de derecha, y que incluso, con lo que pasó en la matanza del seguro obrero, porque es una matanza, es una carnicería, ya, aquí ni siquiera fue una protesta, no, 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 fue una masacre, ya, y eso hace que finalmente, esas terribles consecuencias, van a acabar con la carrera política de Gustavo Ross, literalmente, y eso va a hacer entonces, que el primer candidato del Frente Popular, es decir, de estos partidos de Izquierda Unido, llegue al poder, y ahí está, miren, mirando su bandita presidencial, el presidente, Pedro Aguirre Cerda, que finalmente, va a comenzar a desarrollar un plan, bastante importante, porque, dentro de todos los presidentes, si hemos hablado ya de Balmaceda, creo que, Pedro Aguirre Cerda, va a merecer una clase, especial, para él, bien, ¿por qué? Porque esta historia, continuará, bien, así es chicos, vamos a continuar, con la próxima clase, entonces, de los partidos, de los gobiernos radicales, pero entonces, la próxima semanita, actividad, quiero que hagan esto un poco, para poder, incentivar a la reflexión, y que ustedes vayan sacando también, sus propias conclusiones, vuelven a insistir, no las mías, las de ustedes, ¿qué característica tuvo, el regreso del león, el regreso de Alexander, del año 1930, ¿cuáles fueron las principales, obras de Alessandri, durante este periodo, qué es lo que buscó hacer, entonces, durante este periodo, ya vivíamos el Estado Nacional, el Barrio Cívico, etcétera, etcétera, ¿cómo llega, esta es una pregunta reflexiva, así, ¿cómo llega a ocurrir, la masacre del Seguro Obrero, o sea, es decir, ¿por qué llegamos finalmente, a una masacre, con estos chiquillos, que, ojo, claro, tenían la idea, de hacer un golpe de Estado, estaban casi jugando, mataron a un carabinero, y eso es cierto, ya, pero, pero de ahí a matarlo a todos, y de la forma en que lo mataron, la pregunta es, ¿cómo llega a ocurrir eso? Y, por último, ¿cómo termina el segundo gobierno de Alessandri? Es decir, ¿termina, de buena manera, termina de mala forma, ¿qué pasa con Gustavo Ross, que era su sucesor político? Y eso es muy importante poder entender, que, en algún momento, nosotros hablamos de que Alessandri, era un hombre chévere, que no lo dejaban gobernar, y todo lo demás, pero al parecer, ese hombre chévere, desapareció, cambió, quizás, que le pasó, y que finalmente, entonces, termina en lo que termina, entonces, Arturo Alessandri Palma, ¿bien? Así que, con eso ha sido chicos, la clase número 20, donde hemos visto, el regreso del león, en el año 1932, y el año 1938, ¿bien? Así que, espero que te haya gustado, este pedacito de la historia, donde, comenzamos a ver, cómo Chile, daba soluciones, a estos problemas económicos, tras la crisis del 29, tras la caída del salitre, y entonces, finalmente, vemos cómo, Arturo Alessandri, trató, de llevar a cabo, un programa de gobierno, y que también, entonces, lleva a cabo, acciones políticas, que terminaron, en lo que nosotros, ya hemos visto, y que incluso, van a acabar, con la carrera política, de don Gustavo Ross, y también, entonces, con la aparición, del Frente Popular, en el gobierno, con el presidente, Pedro Aguirre Cerda, ¿bien? Así que, muchísimas gracias, por haber visto, la clase del día, de hoy, no me queda más, que darle, bolisitir, las gracias a todos, quienes, han estado, viendo todas estas clases, ya, agradecer también, a todos quienes están, desde el canal de YouTube, viendo, las clases del logo, Profe de Historia, y que si estás allí, viéndolas, están apareciendo ya, hace ratito, arribita, entonces, el, el logo, para que te puedas, suscribir, ya, y también, entonces, puedan ver, los otros videos, y las otras, las clases anteriores, bien, arroba, cero, recargado, en el logo, Profe de Historia, en el canal de YouTube, mi nombre es Álvaro Álvarez, muchas gracias chicos, por haber visto la clase de hoy, y nos vemos, hasta, la próxima semana, y recuerden, mañana es el día del profesor, saluden, a todos sus profesores, que estén muy bien, un abrazo, besitos, hasta la vista, babies.